El programa de zona de desmadre, ¿cómo nace Zagar? Mira, cuando compartíamos oficina, May Salazar, José Luis Zagar, Rogelio Ramos, Juan Manuel Paparazzi, Ana Chou, sale una necesidad de exponernos en redes sociales, con un programa. Entonces, muy bien. Por redes, ¿de quién lo hacemos? Pues en ese entonces, no me acuerdo los números exactos, pero si mi compadre May tenía 250 mil, yo tenía 16 mil, mi carnal Juan 10 mil, Rogelio Ramos no tenía redes. Entonces, definitivamente, la opción para reproducir el programa por el alcance, es la de May Salazar. Bueno, ¿cómo le ponemos? Pozona de desmadre. Muy bien. Entra, saluda, saluda a mi compadre May al inicio. Y vamos, mi compadre José Luis Zagar, yo hacía 5, 7 minutos en una pared cuadrada de stand-up. Entonces, yo todos los martes, no, sí, me dijo, y que bailé, y que no sé qué, vámonos para el sillón. Y ya nos íbamos. Y luego entraba mi carnal Juan Manuel con chiste matón, y luego entraba Rogelio Ramos, y no sé qué. Y Ana Chow, fíjate que duró poquito, como dos, tres programas, porque la raza le tiró, y no aguantó, se enojó, y les respondió, igual que como me pasaba a mí, tu madre, y la chingada, y valió mal. Y no aguantó la vara, y sale. Y así nos aventamos un año, un poquito menos de un año, yo creo, sí, menos, no tengo las fechas para no mentirte. Cuando mi compadre May se independiza. Que te vaya bien, compadre, lo mejor de lo mejor. Y todos bien, todos contentos, todos contentos. Chido. Pero se va con sus redes, lógicamente. Claro. Y se va con su nada de desmadre. Y entonces me dice, como siempre me ha tratado, compadre, es tu casa, cuando tú quieras. Pues la neta sí, compadre, porque a mí me sirve mucho asomarme y decir dónde voy a estar, y los goles. Pero empecé a sentirme incómodo en el aspecto de que, ahora, este martes, este, no sé, el payaso tal, y José Luis Agar. Y el otro martes, este tal cabrón, y José Luis Agar. Y ya empecé yo, oye, güey, como que este pedo ya no está bien, güey, porque se siente como que, ya, güey, cámbiale, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Pero vamos a hacerlo mensual. Cada mes voy. Y ya me empecé yo a retirar. Y, ah, sí, compadre, es tu casa, cuando tú quieras. Y luego, pues ya cada dos meses, y luego ya abro, este, mi canal. O sea. ¿Cómo decides poner, sagar en el bar? Porque mi hermana Sandra, la que me produce, este, los eventos, no, porque Diana es la que los vende, cuando es vendido. Y es aparte de tu familia, ¿verdad? Sí. Y aparte, cada quien tiene sus business. O sea, pero alguien ahí tiene cosas que hacer ahí en la carrera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!